Música 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 ¿Donde están ando? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? Bien guapo se mira papi Está bien joven mi viejito Está chulo Está chulo Esa sonrisa se parece a la milla Va Miren ve esas risitas se parece a la milla Ve Ahí mirando al nietecito Ve Ahí mirando al nietecito está mi papi Música 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 ¡Suscríbete!